Este domingo regresan recargados en el 2024, los especiales de Quillera Radio. Rendiremos un tributo a la decana de las orquestas. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. En el juego de la vida. La inmortal Sonora Matancera. En sus 100 años de fundación. De 10 de la mañana a 12 del mediodía. El mejor repertorio de la decana de las orquestas. La Sonora Matancera. En los especiales de Quillera Radio. ¿Qué tal amigos de Quillera Radio punto com? Un placer maravilloso saludarles desde nuestros estudios en Miami, Florida. A todos los oyentes a nivel mundial. A todo ese público latino. Y por supuesto, a nuestro público de nuestra amada y querida Arenosa. La capital de la sabrosura en Colombia, Barranquilla. Aquí estamos, directamente desde los Estados Unidos, en nuestro estudio multicolor. Para presentarles a ustedes los especiales de Quillera Radio. Hoy con un invitado especialísimo, gigantesco a nivel musical. Esta orquesta es el punto de referencia para muchas orquestas a nivel latinoamericano. Por algo le llaman la decana de las orquestas. Que casualmente hace algunos días estaría cumpliendo su centenario de haberse fundado. Estamos hablando de La Sonora Matancera. Que en un 12 de enero de 1924, bajo la iniciativa de Valentín Cané. Y precisamente en su casa, se formó con el nombre de Tuna Liberal. A petición de un partido político local del mismo nombre. Que solicitó su formación para amenizar sus reuniones y mítines. En sus orígenes era una agrupación en la que prevalecían las cuerdas. Ya que era el momento del auge del son. Y para esto se requerían cuatro guitarras acústicas. En el año de 1926, cambió su nombre al de Septeto Soprano. Ese mismo año, acompañan el coro Eugenio Pérez, Carlos Emanuel Díaz, Alfonso Caíto. En 1927, ingresa al grupo Rogelio Martínez Díaz. El gallego, por recomendación de Caíto. Más adelante, Martínez sería su segundo director. En ese mismo tiempo, se le cambia el nombre al conjunto. Pasando de ser a Estudiantina Sonora Matancera. Con mucho deseo de superación en todo el grupo, viaja a La Habana, donde ponen en contacto a todos estos músicos con la compañía discográfica RCA Víctor. Y hacen su primera grabación el 12 de enero de 1928 en el formato de 78 revoluciones por minuto. Estos son los especiales de Quillera Radio. Hoy, con la decana de las orquestas de Cuba, La Sonora Matancera. Estás escuchando los especiales Quillera Radio. Besitos para ti, canela, besitos para ti. Besitos de coco negra, canela y aní. Besitos para ti, canela, besitos para ti. Besitos de coco negra, canela y aní. Pati, pati. Besitos para ti, canela, besitos para ti. Besitos de coco negra, canela y aní. Yo tengo un coco coquito para los pollitos. Y el sabrosito, negrita, amerco, chadito y rico. Besitos para ti, canela, besitos para ti. Besitos de coco negra, canela y aní. Besitos para ti, canela, besitos para ti. Besitos de coco negra, canela y aní. Con una vez que lo pruebe, eso bastará. Son tan sabrosos, mi negra, que tú volverás a probar mi coco. Besitos para ti, canela, besitos para ti. Besitos de coco negra, canela y aní. Si tú me quieres, te quiero. Si tú me adoras, te adoro. Con mis besitos de coco, los pollitos se enamoró. Besitos para ti, canela, besitos para ti. Besitos de coco negra, canela y aní. Besitos para ti, canela, besitos para ti. Besitos de coco negra, canela y aní. Comprame tu caserita, no lo dejes para luego. Si lo dejas pa' mañana, a lo mejor yo no vuelvo. Besitos para ti, canela, besitos para ti. Besitos de coco negra, canela y aní. Yo tengo coco, coquito, para los pollitos. Y el sabrosito, mi negra, a ver cochadito y rico. De Barranquilla a Miami. De Miami a Barranquilla y para todo el mundo. Los especiales Quillera Radio. Si tú supieras las ganas que tengo de estar contigo. Para decirte mi triste alegría, mi pena y mi ensueño. Para contarte cien mil cosas que llevo escondida en el alma. Para decirte que sufro y que gozo pensando en tu amor. Si tú supieras las ansias que tengo de hablarte muy quedo. Para decirte, compendio de mi vida, lo mucho que te quiero. Para contarte una eterna verdad, aunque tú no la creas. Si tú supieras las ansias que tengo de hablarte muy quedo. Para decirte, compendio de mi vida. Para decirte, compendio de mi vida, lo mucho que te quiero. Para contarte una eterna verdad, aunque tú no la creas. Los domingos son especiales Quillera Radio. Quillera Radio. Quillera Radio. Pasarse un pollo que está salada Nació con tan mala suerte Que vino al mundo ñata y gambá Y para colmo de males La pobrecita David Cornia Que lleven a esa mulata Pasarse un pollo que está salada Que lleven a esa mulata Pasarse un pollo que está salada Cuatro huesitos y un moño De pasa mala bien estira El casco y la mala idea Solo le quedan pa' completar La pobre tiene una lengua Que se la puede muy bien pitar Que lleven a esa mulata Pasarse un pollo que está salada Que lleven a esa mulata Pasarse un pollo que está salada Ay, que se la lleven, que se la lleven Que se la lleven que está salada Que lleven a esa mulata Pasarse un pollo que está salada Un pollo frío, tocarne, cocote, maíz, tostado Que está en Coromá Que lleven a esa mulata Pasarse un pollo que está salada Manteca de corojo Para ponerle a mi lengua Que lleven a esa mulata Pasarse un pollo que está salada Ay, que se la lleven al babalao La pobrecita que está en Coromá Que lleven a esa mulata Pasarse un pollo que está salada Que se la lleven, que se la lleven Que se la lleven, que se la lleven Que se la lleven a esa mulata Pasarse un pollo que está salada Un pollito frío, tocarne, cocote, maíz, tostado Que está salada Que lleven a esa mulata Pasarse un pollo que está salada Manteca de corojo Un gallopino Van a ponerle a su elegua Que lleven a esa mulata Pasarse un pollo que está salada Estás escuchando Los especiales Y Llerar Radio Angustia Nostalgia De no tenerte a ti Tormento De no tener tu amor Angustia De no besarte más Nostalgia Nostalgia De no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nuestras noches Nuestras noches Con tu alma Contigo Se fue toda ilusión La angustia Lleno mi corazón 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 Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón Este domingo regresan recargados en el 2024 Los especiales de Quillera Radio Rendiremos un tributo a la decana de las orquestas Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto En el juego de la vida La inmortal Sonora Matancera En sus cien años de fundación De diez de la mañana a doce del mediodía El mejor repertorio de la decana de las orquestas La Sonora Matancera En los especiales de Quillera Radio Seguimos acompañándoles a ustedes Desde Miami con todo este sonido maravilloso Que tiene Quillera Radio A todos nuestros oyentes Que a esta hora están conectados Estamos disfrutando de este gran especial Hoy celebrando el centenario de la decana de las orquestas de Cuba Iniciando la década de los 30 La agrupación empezó a adaptarse a nuevos ritmos Que aparecían por la época Como también adaptando nuevos instrumentos Es el caso del piano de cola Que fue tocado por primera vez en el conjunto Por Damaso Pérez Prado Quien años después sería el rey del mambo En 1935 la agrupación adopta el nombre de Sonora Matancera Y presenta con este cambio un nuevo trompetista Calisto Leicea Quien reemplazó por cuestiones de Saúl a Ismael Goberna Quien meses después fallecería También ingresó en 1935 José Rosario Chávez Manteca Quien reemplazó al renunciante Jimagua En los Timbalitos Humberto Cané Hace su ingreso a la agrupación Tocando el 3 Y su padre Valentín Cané Que fue el fundador Empezó tocando la tumbadora En 1938 se retiró Damaso Pérez Prado Y deja la vacante en el piano A Severino Ramos Quien desde 1944 hasta 1957 Se convertiría en el principal arreglista musical del conjunto Sus últimas grabaciones realizadas Fueron el 21 de julio de 1944 En esa primera etapa de la RCA Víctor Durante los primeros años de la década del 40 Realizan presentaciones en academias de bailes Cabarex Y en Radio Progreso Cubano También incluyen en su repertorio Guarachas, Montunos, entre otros El 6 de enero de 1944 Se integran a la agrupación Dos músicos provenientes del conjunto de Arsenio Rodríguez Lino Frías que tocaba el piano Y entró recomendado por Severino Ramos Lo mismo que Pedro Nay Que se convirtió en el segundo trompetista de la sonora matancera El recordado Pedro Nay Para aquellos que de pronto no saben Fue el que durante mucho tiempo Fue el esposo, compañero, marido Como usted quiera llamarle De la guarachera de Cuba Celia Cruz En el mes de diciembre El director Valentín Cané Acepta la recomendación de su hijo Humberto Y le da la bienvenida Valga la reiteración de términos Al señor Bienvenido Granda Más conocido como el bigote que canta Para contratarlo Pues como su nuevo vocalista Siendo su primera grabación La Ola Marina de Virgilio González Y con él firman un contrato Con la naciente casa discográfica Panart Y hacen grabaciones en este sello Aparte de Bienvenido Grande De Bienvenido Granda Valentín Cané Israel del Pino Caíto y Humberto Cané Son los especiales de QuilleraRadio.com Hoy con nuestra invitada La decana de las orquestas La sonora matancera en sus 100 años Estás escuchando Los especiales Quillera Radio Que desayña Uoy, uoy, que desayña Que desayña Uoy, uoy, que desayña Uoy, uoy, que desayña Que desayña Yo pe compro puyo Tu yermua Uoy, uoy, que desayña Que desayña Yo pe compro puyo Tu yermua Uoy, uoy, que desayña Que desayña Yo pe compro puyo Tu yermua Uoy, uoy, que desayña Que te saña, uoy, uoy, que te saña Que te saña, uoy, uoy, que te saña Que te saña, uoy, uoy, que te saña Ven esa inye, yo peco en plopo, tu llamo a, voy, voy, vena esa inye No es esa niña, no es esa niña Eres a iña, yo pego compro, puyo tú llevo Eres a iña, yo pego compro, puyo tú llevo Eres a iña, yo pego compro, puyo tú llevo Eres a iña, yo pego compro, puyo tú llevo Eres a iña, yo pego compro, puyo tú llevo De Barranquilla a Miami De Miami a Barranquilla Y para todo el mundo Los especiales Quillera Radio Por eso estoy Cumpliendo mi condena La condena Que me da la sociedad Me acongojo Me avergüenzo y me da pena Pero tengo Que cumplirla en soledad Mi guitarra O herfanita ya no suena Y aunque Tarde sé que es una realidad Que el que juega Tan se le quita la candela Si no vive con cautela Que mata Solo pido a mis amigos Que allá afuera Que se cuiden De licor y su maldad Y la única La última y primera Para siempre Es la palabra Es la palabra Libera Que hoy me da pena Libera Y la única La última y primera Para siempre Es la palabra Libera Libera Los domingos Son de especiales Especiales Quillera Radio Está caliente la giaco La vianda La vianda quema la boca Si me la tibias un poco Podré comerla Sabrosa Malanga Esa malanga Quema la boca Tibiala un poco Tibiala un poco Para comerla Sabrosa Yo no me como esa vianda Porque me quema la boca Si me la tibias un poco Podré comerla Sabrosa Malanga Esa malanga Quema la boca Tibiala un poco Para comerla Sabrosa La papa está muy caliente La yuca quema la boca Si me la tibias un poco Podré comerla Sabrosa Ay que rica está Palanga Para saborear Palanga Para guarachar Nene Palanga Para salconchar Mamá Palanga Para saborear Tu bebé Palanga Ay que rica está Nene Palanga Con el ajeantito Palanga Que esté calientito Palanga Para saborear Palanga Que esté calientito Palanga El buen ajeantico Palanga Con el platanico Palanga Para saborear Palanga Para aguapachar Palanga 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 Ay que bueno está Mamá Palanga Estás escuchando Los especiales Y Llerar Radio Palanga 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 Y así ha formado Se formó el rumbón Y así ha formado Se formó el rumbón Oigan allí yo con el tumbador, resuena manteca, resuena el jugo, inspirando yo y ya se formó la rumba. Y así ha formado, se formó el rumbón, y así ha formado, se formó el rumbón, oigan allí yo con el tumbador, resuena manteca, resuena el jugo, inspirando yo y ya se formó la rumba. Caballero, caballero, miren, se formó el rumbón, verá, se formó el rumbón, que como viene allí yo en los cueros con el tumbado, mamá. Manteca regórtate como viene con el bongo Manteca regórtate como viene con el bongo Rogelio con la guitarra que viene para el rumbo mamá Caíto con las maracas que viene para el guaguancón Aquí tenemos a Lino que viene para el rumbo mamá De Barranquilla a Miami De Miami a Barranquilla y para todo el mundo Los especiales Quillera Radio Caribe soy de la tierra del amor De la tierra donde nace el sol Donde las verdes palmeras se mecen airosas al soplo del mar Caribe soy de la tierra del amor De la tierra donde nace el sol Donde las verdes palmeras se mecen airosas al soplo del mar Busco un amor que me quite del alma el pesar Que me llene de felicidad un amor tropical Quiero sentir las caricias de nueva ilusión De entregarle todo el corazón a ese amor tropical Que me llene de felicidad un amor tropical Que me llene de felicidad un amor tropical Busco un amor que me quite del alma el pesar Busco un amor que me quite del alma el pesar Que me llene de felicidad un amor tropical Quiero sentir las caricias de nueva ilusión De entregarle todo el corazón a ese amor tropical Caribe, Caribe soy Este domingo regresan recargados en el 2024 Los especiales de Quillera Radio Rendiremos un tributo a la decana de las orquestas Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto En el juego de la vida La inmortal Sonora Matancera En sus 100 años de fundación De 10 de la mañana a 12 del mediodía El mejor repertorio de la decana de las orquestas La Sonora Matancera En los especiales de Quillera Radio Seguimos en los especiales de Quillera Radio Y bueno En este segmento les voy a comentar Que a mediados de 1946 El fundador Valentín Cané Comienza a tener problemas asmáticos Que lo obligan a abandonar poco a poco su actividad Con la agrupación Dejando a cargo de director Arrogelio Martínez Quien se le reconoció como director oficial hasta 1956 Año en que falleció Antes de que la agrupación firmara su primer contrato de exclusividad Con Panar Records Grabó otros temas para el sello Bar City Sin figurar en las etiquetas el nombre de la Sonora Matancera Aquí se destaca la primera versión de Se formó la rumbantela De Pablo Cairo Tumba colorá Y el cinto de mi sombrero Participan en estos números Bienvenido Granda Y Humberto Cané Estás escuchando Los especiales Quillera Radio ¡Gracias! 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 De Barranquilla a Miami De Miami a Barranquilla Y para todo el mundo Los especiales Quillera Radio Hay una jovencita que es atracción popular en La Habana Por donde quiera que pasa Por donde quiera que va No se oye más que decir Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos 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 Sonaron los cañonazos Pero bueno la rumba te llama Pa' que baile el cañonazos Nene Cañonazos Sonaron los cañonazos Ay cuando toca la sonora Sonaron los cañonazos Negritas Cañonazos Sonaron los cañonazos Ay piribirio, piribirio, piribirio Mamá La rumba del cañonazo Te llama Cañonazos Sonaron los cañonazos Iñe, Iñe, Iñe rumbe Los domingos son de especiales Y Iñe, 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 Iñe Que quiero decirte Fecas hay en la vida que nunca podemos jamás olvidar Esa, lo sabes alma mía La llevaré prendida en mi ser como ayer Aquel diecinueve será El recuerdo que en mí vivirá Ese día, qué feliz, tan feliz Esa, lo sabes alma mía La llevaré prendida en mi ser como ayer Oye, lo que quiero decirte Fecas hay en la vida que nunca podemos jamás olvidar Esa, lo sabes alma mía La llevaré prendida en mi ser como ayer Aquel diecinueve será El recuerdo que en mí vivirá Ese día, qué feliz, tan feliz Esa, lo sabes alma mía La llevaré prendida en mi ser como ayer Estás escuchando los especiales Y llena radio Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Que cosa maravillosa Ay, cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en mis brazos dormí Ay, cosita linda mamá Didita, tan lindo tu cuerpecito Bailando este meneí Bailando este meneíto Yo sé que tú me dirás Ay, merecumbe pa' bailar Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Que cosa maravillosa Ay, cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en mis brazos dormí Ay, cosita linda mamá Didita, tan lindo tu cuerpecito Bailando este meneíto Yo sé que tú me dirás Ay, merecumbe pa' bailar Ay, cosita linda mamá Ay, merecumbe pa' bailar Ay, cosita linda mamá Ay, merecumbe pa' bailar De Barranquilla a Miami De Miami a Barranquilla Y para todo el mundo Los especiales Quillera Radio Se oye el rumor De un fregonar Que dice así El yerberito llegó Llegó Traigo hierba santa Pa' la garganta Traigo que hay simón Pa' la hinchazón Traigo abrecaminos Pa' tu destino Traigo la ruta Pa' el que tornuda También traigo al vaca Pa' la gente flaca El apazote Para los brotes El metivero Para el que no ve Y con esa hierba Se casa usted Yerbero Traigo hierba santa Pa' la garganta Traigo que hay simón Pa' la hinchazón Traigo abrecaminos Pa' tu destino Traigo la ruta Pa' el que tornuda También traigo al vaca Pa' la gente flaca El apazote Para los brotes El metivero Para el que no ve Y con esa hierba Se casa usted Ay que yo traigo abrecaminos Pa' tu destino Y con esa hierba Se casa usted Oye yo traigo que hay simón Pa' la hinchazón Y con esa hierba Se casa usted Ay que yo traigo hierba santa Pa' la garganta Y con esa hierba Se casa usted Y con esa hierba Se casa usted Ay que yo traigo abrecaminos Pa' tu destino Y con esa hierba Se casa usted Ay que yo traigo que hay simón Pa' la hinchazón Y con esa hierba Se casa usted Este domingo regresan recargados en el 2024 Los especiales Los especiales De Quillera Radio Rendiremos un tributo A la decana De las orquestas Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto En el juego de la vida La inmortal Sonora Matancera En sus 100 años de fundación De 10 de la mañana A 12 del mediodía El mejor repertorio De la decana De las orquestas La Sonora Matancera En los especiales De Quillera Radio Los años comprendidos Entre 1947 Y 1959 Son considerados Por los especialistas De la música Como la época dorada De la Sonora Matancera En 1947 Firman para el sello discográfico Stinson Con el nombre De Conjunto Tropicabana Debido a que ya tenían Un contrato firmado Para panar Y dicha discográfica Poesía La exclusividad De Sonora Matancera Para evitar Los líos judiciales Así que lo cambiaron Por Tropic Habana Abreviado Tropic Habana En esos tensos Pero a la vez Sustanciosos momentos Ingresan los cantantes Miguel de Gonzalo Alfredito Valdés Y Bienvenido León Ya en 1948 La vacante Dejada Dos años antes Por Valentín Cané En la tumbadora Es suplida Por un nuevo integrante Ángel Alfonso Furias Gillo En octubre Se integra A la Sonora Matancera Uno de sus vocalistas Más recordados Y el primer cantante De talla internacional Que tendría el conjunto Daniel Santos Santos fue un afamado Cantante boricua Que ya poseía Una larga trayectoria Y amplio renombre Antes de llegar a Cuba El primer tema Que grabó Con la Sonora Fue el bolero Se vende una casita De su compatriota El compositor Pedro Flores Son los especiales De Quillera Radio Hoy en el centenario De la Sonora Matancera Estás escuchando Los especiales Quillera Radio En el juego de la vida Juega el grande Y juega el chico Juega el blanco Y juega el negro Juega el pobre Y juega el rico En el juego de la vida Nada te vale la suerte Porque al fin de la partida Gana el árbol de la muerte Juega con tus cartas limpias En el juego de la vida En el juego de la vida Al morir nada te llevas Vive y deja que otros vivan Cuatro puertas Cuatro puertas abiertas Al que no tiene dinero El hospital y la cárcel La iglesia y el cementerio En el juego de la vida En el juego de la vida Juega el grande Y juega el chico Juega el blanco Juega el blanco Y juega el negro Juega el pobre Y juega el rico En el juego de la vida En el juego de la vida En el juego de la vida Nada te vale la suerte Porque al fin de la partida Juega el agricultural Juega el2 Juega el dueño Juega el zoo En el juego de la vida En el juego de la vida En el juego de la vida Al morir nada te llevas En el juego de la vida Tendrán Al morir nada te lleva En el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio. Yo te perdí, como pierde aquel buen jugador, que la suerte reversa marcó su destino fatal. Yo ya jugué, con mis cartas abiertas al amor, la confianza que tuve troncho. Nuestra felicidad, pero en cambio tú, me jugaste fichas sin valor. Fichas negras, como es el color de tu perversidad. Yo ya perdí, y te juro no vuelvo a jugar, porque nunca yo volveré a amar, como te quiero a ti. Música Pero en cambio tú, me jugaste fichas sin valor. Fichas negras, como es el color de tu perversidad. Yo ya perdí, y te juro no vuelvo a jugar, porque nunca yo volveré a amar, como te quiero a ti. Los domingos son de especiales, especiales y llena radio. Lola, con tu indiferencia, a mi corazón lo vas a matar. Sabes muy bien que se está muriendo por ti, sin tu querer sé que dejará de latir. Lola, ay Lolita, Lola, conmigo vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Lolita, Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo. Desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo. Porque tengo un metimiento que ya en el hueso me estoy quedando. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Ay, mira, 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 Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Cuando te miro yo veo que tú la espalda me das. Cuando te miro yo veo que tú la espalda me das. Si lo haces porque soy feo, la culpa de ello tiene papá. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Lolita, Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. A ti que te gusta mucho, y a mí que me vuelve loco. A ti que te gusta mucho, y a mí que me vuelve loco. Te pusiste liki liki para romperme Lolita el coco. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Ay, mira, 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 Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Estás escuchando Los Especiales y Gera Radio. Ahora sí que vengo sabroso, ahora sí que vengo caliente. Lo que traigo es un muro pico hacer. Que rispeante en los cueros como es, hacer es como es. Que siga la rumba, que suenen los cueros, que vengan rumberos. Que vengan rumberos. Que vengan, vengan del pueblo nuevo. Que vengan rumberos. Ay, que vengan, vengan de aquellos huertos. Que vengan rumberos. Rumberos buenos, rumberos buenos. Que vengan rumberos. Que todo don Lola la rumba te está llamando. Que vengan rumberos. Ay, rumberos buenos, venga guaracía. Que vengan rumberos. Vamos gente. Cárate que vengan a la duck. Que vengan a la Que venga el rumbero El rumbero bueno, rumbero bueno Que venga el rumbero Pero la rumba te estoy llamando Que venga el rumbero No, 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 rumbero bueno Que venga el rumbero El rumbero bueno, venga buena mujer Que venga el rumbero Pero que es rumba para gozar mi nene Que venga el rumbero De Barranquilla a Miami De Miami a Barranquilla Y para todo el mundo Los especiales Quillera Radio Y yo cojo esa corneta Y lo rompo de verdad Es tanta la cantaleta Que no con ni descansa Corneta pa' trabajar Corneta pa' comer Corneta pa' levantar Corneta pa' no sé qué Corneta pa' saludar Corneta qué sé yo qué Corneta pa' marchar A que no toca un bebé Te metiste a soldado Y ahora tienes que aprender Ay, aprende y aprende Ahora tienes que aprender Te metiste a soldado Y ahora tienes que aprender Ay, aprende a cose Ahora tienes que aprender Te metiste a soldado Y ahora tienes que aprender Ay, aguarda y atende Ahora tienes que aprender Te metiste a soldado Y ahora tienes que aprender Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los especiales Quillera Radio. Los especiales Quillera Radio. Ya yo no quiero saber en la vida. De otras caricias que no sean las tuyas. Yo te idolatero vida de mi vida. Todas las noches sueño que me arrulla. Cuando despierto me siento más tuya Y te bendigo bien de mi vida Que bien se vive cuando se ama mucho También se sufre, se jime y se llora Pero no importa si hay mucho cariño Cuando se tiene algún ser que se adora No importa si hay mucho cariño No importa si hay mucho cariño Ya yo no quiero saber en la vida De otras caricias que no sean las tuyas Yo te he ido la truidad de mi vida Todas las noches sueño que me arrullas Cuando despierto me siento más tuya Y te bendigo bien de mi vida Que bien se vive cuando se ama mucho También se sufre, se jime y se llora Pero no importa si hay mucho cariño Cuando se tiene algún ser que se adora Este domingo regresan recargados en el 2024 Los especiales de Quillera Radio Rendiremos un tributo a la decana de las orquestas Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto En el juego de la vida La inmortal Sonora Matancera En sus 100 años de fundación De 10 de la mañana a 12 del mediodía El mejor repertorio de la decana de las orquestas La Sonora Matancera En los especiales de Quillera Radio Seguimos en los especiales Hoy la Sonora Matancera en su centenario En 1951 fue un año muy significativo y prolífico Para la agrupación Matancera Que pudo integrar a sus filas cantantes invitados Y varias importantes voces Uno de los más recordados Fue el ingreso de Miguelito Valdés Quien el 8 de junio grabó su primer tema Se formó el rumbón De la autoría de Calisto Leicea Además también en 1951 Se integró el argentino Leo Marini Quien hace su primera grabación El bolero mambo Luna Yumurina De la inspiración de Luis Reyes Y Severino Ramos También ingresa el 25 de marzo Raúl Castillo grabando el bolero Mambo Luna de Miel De Julio Blanco Leonar El 5 de marzo Gloria Díaz También con el bolero mambo Ay mi vida Se une al grupo grabando Su huaracha El gallo La gallina Y el caballo De José Carbó Menéndez En 1952 También un año importante Para la sonora matancera Pues por invitación de Celia Cruz Se integró como cantante invitada Marta Jean-Claude Quien grabó precisamente Al lado de Celia Cruz Su único tema El merengue haitiano Chukune Lo mismo el 5 de marzo Por solo ese día Graba Pepe Reyes su bolero Cuando mueran las palabras El primero de abril Grabó su primer tema El fabuloso cantante Compositor puertorriqueño Bobby Capó Con la sonora matancera El montuno De Severino Ramos Gualfrido Guevara Dengue En 1953 Daniel Santos Dejó parcialmente la agrupación Fue el último año En que grabaron en estudio Pero las presentaciones en vivo Se extenderían Por muchas décadas más Estás escuchando Los especiales Y Gera Radio Se vende una casita Se vende una casita Rabitada Al lado del hogar De mi mamá Se vende y se va Casi regalada Con todos los encantos De un hogar Se vende una casita ¿Quién se piensa casar? En estos días Sería un magnífico Si es para dos Para ti Si mal a dos Porque no es mía Es de una casita ¿Cuántas veces la visita de un amigo ha traído en la nativa de la prensión si ella puede hablar con él como contigo con Dios sucede lo peor se vende una casita ¿quién se piensa casar? y en estos días sería un magnífico hogar si es para dos un baratísimo al amor porque no es mía es de una ingrata que la abandonó de Barranquilla a Miami de Miami a Barranquilla y para todo el mundo los especiales Guillera Radio señores esto no es cuento esta es la pura verdad el mambo está cien por ciento metido en la humanidad la rumba no es de Sarmiento es de esta cuba sin par pero el mambo como el viento se ha hecho ya universal y ahora vamos a enseñar cómo se toca en el mundo el mambo no es de Facundo el mambo es universal el mambo no es de Facundo el mambo es universal el mambo es de cien por ciento señores esto no es cuento esta es la pura verdad el mambo está cien por ciento metido en la humanidad la rumba no es de Sarmiento es de esta cuba sin par pero el mambo como el viento se ha hecho ya universal y ahora vamos a enseñar cómo se toca en el mundo el mambo no es de Facundo el mambo es universal el mambo no es de Facundo el mambo es universal el mexicano lo siente así cómo así, así el borincano lo siente así cómo así, así el gringo claro lo siente así cómo así, así el gringo claro lo siente así cómo así, así el haití el haití ya no lo siente así cómo así, así de Barranquilla a Miami de Miami a Barranquilla y para todo el mundo Los Especiales Quillera Radio a mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo el trabajar yo se lo dejo todo al juey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo a mí me gusta el merengue apambichiao como una negra restrechiera y buena moza a mí me gusta bailar de medio lao bailar medio apretao como una negra bien sabrosa a mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo el trabajar yo se lo dejo todo al juey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo a mí me gusta el merengue apambichiao con una negra restrechiera y buena moza a mí me gusta bailar de medio lao bailar medio apretao con una negra bien preciosa y listo si no es verdad merengue mucho mejor y listo si no es verdad merengue mucho mejor porque esto de trabajar a mí me causa dolor porque esto de trabajar a mí me causa dolor vaya ahí cadena mucho le gusta el weymanco pero nunca le detengue mucho le gusta el weymanco pero nunca le detengue yo con una negra buena bailaré su buen merengue yo con una negra buena bailaré su buen merengue ahí de barranquilla a miami de miami a barranquilla y para todo el mundo los especiales quillera radio oye mi socio no esperes que yo te lleve esa sopita en botella que te compres esparto y que te des amesada Acurrala de Abutín si quieres sentir la vida bella Mira muchacho, tienen los cables cambiados, tienen el cerebro tostado Acurrala de Abutín si quieres poder llegar a viejo Pero no esperes mi socio, esa sopita en botella No esperes mi socio, esa sopita en botella Yo no te doy la pensada, ya tú no sirves pa' nada, vive bien No esperes mi socio, esa sopita en botella Se te fue la cocinera, ya tú no puedes con ella, tú ves No esperes mi socio, esa sopita en botella No esperes mi socio, esa sopita en botella Tienes los cables cambiados y tu cerebro tostado No esperes mi socio, esa sopita en botella Yo no te compro ese pardo, yo no te doy la pensada, vive bien No esperes mi socio, esa sopita en botella Los domingos son de especiales Especiales y llena radio Cuán falso fue tu amor, me has engañado El sentimiento aquel era fingido Solo siento mujer haber creído Que eras el ángel con el que habías soñado Con que te bendecen, noticia grata No por eso te odio ni te desprecio Aunque tengo poco oro y poca plata En materia de compras soy un necio Espero a que te pongas más barata Porque algún día bajarás de precio Con que te bendecen, noticia grata Con que te bendecen, noticia grata Te odio ni te desprecio Te odio ni te desprecio Aunque tengo poco oro y poca plata En materia de compras soy un necio Te odio ni te desprecio Espero a que te pongas más barata Porque algún día bajarás de precio Los domingos son de especiales Y llegan a radio Me enamoré de la nena Domingo por la mañana Me enamoré de la nena Domingo por la mañana Cuando visite su casa También me gustó la mamá Cuando visite su casa También me gustó la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Yo me quedo con la hija O me quedo con la mamá Yo me quedo con la hija O me quedo con la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Yo me ofrejo al Santo Cristo, al Cristo de Vallaguana Yo me ofrejo al Santo Cristo, al Cristo de Vallaguana Que diga si esto es pecado, que eres la hija y la mamá Que diga si esto es pecado, que eres la hija y la mamá Que buena que está la hija, que buena que está la mamá Yo me quedo con la hija o me quedo con la mamá Yo me quedo con la hija o me quedo con la mamá Que buena que está la hija, que buena que está la mamá Que buena que está la hija, que buena que está la mamá Que buena que está la familia, compay ¿Me quedo con la hija o me quedo con la mamá? Buena que está la hija y buena que está la mamá Y buena que está la hija y buena que está la mamá La mamá, la hija, la prima y la mamá La tía, sobrina y la prima hermana La mamá, la hija, la prima y la mamá La tía, sobrina y la prima hermana Y buena que está la hija y buena que está la mamá Y buena que está la hija y buena que está la mamá Yo me quedo con la hija o me quedo con la mamá Yo me quedo con la hija o me quedo con la mamá Y llega el momento también de hablar de la presencia de Colombia en la sonora matancera. Se suma a ellos el cantante colombiano Nelson Pinedo, que hace su primera grabación con la sonora el 19 de octubre. ¿Quién será? Bolero Mambo del mexicano Pablo Beltrán. El 3 de noviembre, Vicentico Valdés graba la huaracha de Reineiro Martínez Yo no soy guapo. Al año siguiente, el 9 de febrero de 1954, Bienvenido Granda dejaría el sitio de cantante de planta de Sonora Matancera después de casi 15 años. Y son muchas las voces que han circulado por esta agrupación que es la decana de las orquestas Alberto Beltrán, entre otros, Elio González. Y toda esa historia musical hoy la estamos resumiendo para ustedes aquí en los especiales de Quillera Radio. Bueno, nos vamos despidiendo. Quisiéramos seguir contando más historias, quisiéramos seguir hablando mucho más de la sonora matancera. Tratamos de abreviar este compendio de anécdotas e historias musicales de la decana de las orquestas. Para mí es un placer. Yo soy Robert Pasos, quien desde los estudios de Quillera Radio en Miami, con la dirección de Rubén Darío Acuña y la programación y producción de Mike Algarín. Les decimos a ustedes gracias. Gracias por estar disfrutando de estos especiales cargados de mucha música y de mucha historia. Hoy con este invitado de honor con palabras mayores. La gran sonora matancera a la cual hoy le rendimos homenaje por sus 100 años de existencia. Estás escuchando Los Especiales Quillera Radio. De las calles de La Habana todos tienen que decir, todos tienen que decir, pero de muy buena gana. Como si esto fuera poco, es la nota del momento, el comentario que tiene la esquina del movimiento. Estás escuchando Los Especiales Quillera Radio. La Habana de la Habana todos tiene que decir, todos tienen que decir, pero de muy buena gana. ¿Cuál será cuál será la esquina del movimiento? El otro día vi yo a un pollito caminando y un viejo que había mirando de pronto se desmayó. ¿Cuál será, cuál será la esquina del movimiento? Caballero que caliente la esquina del movimiento ¿Cuál será, cuál será la esquina del movimiento? ¿Cuál será, cuál será la esquina del movimiento? Entre Nectuno y Galeano, Industria y San Rafael Reina y Águila saber cuál será el punto cercano ¿Cuál será, cuál será la esquina del movimiento? De Barranquilla a Miami De Miami a Barranquilla y para todo el mundo Los especiales Quillera Radio Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Ay, me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Para la mujer cubana Traigo un ramillete de flores Para la mujer cubana Traigo un ramillete de flores Y con ella las canciones De mi tierra colombiana Y con ella las canciones De mi tierra colombiana Y me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar La Habana y no vuelvo más Cuando yo llegué a La Habana Dijeron los sabaneros Cuando yo llegué a La Habana Dijeron los sabaneros Aquí está el barranquillero El que de un repelo gana Aquí está el barranquillero El que de un repelo gana Ay, me quedo en La Habana y no me voy más El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en La Habana y no me voy más El amor de Carmela me va a matar Pero me quedo en La Habana y no me voy más El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en La Habana y no me voy más El amor de Carmela me va a matar Los domingos son de especiales Especiales Y Yera Radio Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna Que ya me voy pa' la montaña Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna Y que ya me voy pa' la montaña Y llevo en mi mochilón café y panela Y mi corazón pa' Micaela Llevo en mi mochilón café y panela Y mi corazón pa' Micaela Llevo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue Llevo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue Y cuando sale el sol Por la mañana Ay, contigo yo estaré En mi cabaña Y cuando sale el sol Por la mañana Ay, contigo yo estaré En mi cabaña Ahora A pasar Ay, contigo yo estaré Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna Que ya me voy pa' la montaña Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna Y que ya me voy pa' la montaña Y llevo en mi mochilón café y panela Y mi corazón pa' Micaela Ay, llevo en mi mochilón café y panela Y mi corazón pa' Micaela Llevo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue Llevo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue Y cuando sale el sol Por la mañana Ay, contigo yo estaré En mi cabaña Y cuando sale el sol Por la mañana Ay, contigo yo estaré En mi cabaña Agua Estás escuchando Los especiales Y Yera Radio Me dicen que la cubana Tiene fuego en la cintura Bailando nadie le gana Cuando repica una rumba Cuentan que la colombiana Tiene la boca chiquita Y dicen que la peruana Tiene la cara bonita Yo sé bien que en Buenos Aires Todos los pollos son buenos Que no hay nada comparable Con un pollito chileno, no, no Pero cuando veo una habanera Toda la sangre se me alborota Y si yo veo una santiaguera Entonces sí que voto la pelota Me dicen que la cubana Tiene fuego en la cintura Bailando nadie le gana Cuando repica una rumba Cuentan que la colombiana Tiene la boca chiquita Y dicen que la peruana Tiene la cara bonita Yo sé bien que en Buenos Aires Todos los pollos son buenos Que no hay nada comparable Con un pollito chileno, no, no Pero cuando veo una habanera Toda la sangre se me alborota Y si yo veo una matancera Entonces sí que voto la pelota Como Pinareña y la Villareña, compay La Camarguella y la Santiagoera, compay Y la Habanera y la Matancera, compay Portorriqueña, nicaragüense Salvadoreña, costarricense Venezolana, sí, colombiana Con la peruana que bailan más Las argentinas y la brasileña Con la uruguaya y la panameña Dominicanas y las haitianas Con todas ellas quiero bailar Por eso le digo mi compay Baila Pinareña y la Villareña, compay Y la Santiagoera y la Matancera, compay De Barranquilla a Miami De Miami a Barranquilla Y para todo el mundo Los especiales Quillera Radio Juancito Trucupey Juancito Trucupey Me dijo que tiene una fiesta forma Pa' toca con su tambora Allá por la madruga Juancito Trucupey Es un hombre popular A veces Ay Juancito Trucupey Compague Es un hombre popular Tuline Lo busca su mujer de noche Lo busca y no lo puede hallar No sabe dónde se ha metido No sabe de Trucupey Cupey Juancito Trucupey Muchacho Es un hombre popular A veces Ay Juancito Trucupey Compague Es un hombre popular Tuline Ay Juancito Trucupey Muchacho Es un hombre popular A veces Que Juancito Trucupey Compague Es un hombre popular Tuline A Juancito Trucupey Muchacho Le gusta guarachar A veces Y le dice a su mujer, compadre, que yo te voy a matar, a Juancito a su cupay, muchacho, le gusta ir a tomar, a veces, y le dice a su mujer, compadre, que yo no te quiero más. Juancito a su cupay, muchacho, que su nombre es popular, a veces, ay Juancito a su cupay, compadre, que su nombre es popular. A Juancito a su cupay, muchacho, le gusta la guarachar, a veces, y le dice a su mujer, compadre, ay yo no te quiero más. A Juancito a su cupay, muchacho, le gusta ir a tomar, y le dice a su mujer, compadre, ay yo te voy a matar, ¡Li, li, li!